Al principio no sabía de nada de esto, pero gracias a mi entrenadora de atletismo me avisó y me metí. Y más que todo estamos colaborando en todo, en limpieza, en todo. Muy bien, aprendiendo la organización para el año, como igual se puede ver, que va a ser igual a su de sur. No ir solo a las reuniones, atender a los que te dicen y hacer todo lo que ellas te indican. Bueno, tuvimos capacitaciones y reuniones en las que nos dijeron todo lo que íbamos a hacer, actividades y todo eso. Están ayudando a que el deporte siga creciendo acá en Bolivia y muy feliz. Yo soy voluntaria ya hace años, voluntaria apoyando a 10K, a Leyes 10K. Soy profesora de atletismo y a todos mis atletas he traído para los voluntariados de este Sudamericano Escolares. Bueno, nos motiva para tener una experiencia más, para tener el año para el Sudamericano 2018. De mis atletas están ya dos del hockey que están entrando al Sudamericano, el hockey sobre césped. Y los otros están practicando ya atletismo también con las ganas de entrar al Sudamericano. Los ayudamos a todas las delegaciones a meter a las movilidades sus valijas y a destinarlos a cada hotel. Tanto que estamos acá, también los destinamos a cada área que van a hacer las prácticas. Y como también para la alimentación, desayuno y nuevamente el retorno también para el aeropuerto. Sí, ya hace como dos meses recibimos capacitaciones en el área que íbamos a estar. Yo estoy en el área de protocolo y ya por áreas nos dieron capacitaciones, qué teníamos que hacer, todo. Nosotros de protocolo estamos con rojo, ya que estamos con jefes de delegación. Somos atachés de jefes de delegación. Entonces, por eso tenemos las rojas para diferenciarnos. Me parece una línea de experiencia, además de que te ayudan en tu carrera. De parte de los voluntarios ya hace semanas que recibimos capacitaciones de diferentes áreas. Nosotros recibimos a las delegaciones en el aeropuerto, asistimos aquí a las delegaciones si necesitan algo. Más es estar en contacto con ellos. Sobre protocolo respecto a las delegaciones y todo lo que es recibir, y comunicarse también con todas las organizaciones y personas importantes.